¡Va a beso! ¡Va a beso! Fernando dice a Benito que quiero Parcero y caballero Le da dinero y alguien lo se va Se le da que ya no hay golpe en la plaza Pero pasa que a su casa llegó La amenaza de venganza Dios mío, cuida Benito sin la madre Cuando viste, no te enredo Que sale En el suelo está con el amigo padre Y se no se fue la foto Y el desastre Chaqueta con capucho, 10 y cofete En el suelo de la emoción La de chanillos y la riñón El silencio se escucha, Benito se muere Observa el día sencillo No sopesar, guiñón, el deseo Aquí en La Paz Soy yo y en este barrio Solo manda el apó Pensó Benito antes de ver la trampa Y en un solo segundo Su vida completa regó Cuando vio que tu carro Como le salta La misión oscura La sangre oscura No se oscura Tocándose, chuliendo de la muerte Su chaqueta clara Manchada de manera Corcorriendo por toda sorpresa Y las palas se obvían Llobían 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 como secuamente, el típico protagonista de las historias de barrio, con una diferencia solamente, que lo hace distinto de Pedro Navarra, que el de Montanatoni hace diferente, que ni se va a terminar el tema si se le va, su desenlazo no será la muerte, pero una fecha oscura, recibe una noticia oscura, llamada telefónica urgente, y de forma clara, recibió una voz agitada, entrenando, diciendo lo siguiente, que garoncita pucha, lo hace tu pernime, tu madre la escucha, escucha que tumban la puerta y como muere, trató de escapar, todo pasó muy breve, los vecinos dicen que la quiero como vestir, y la prima se olvida, 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 y la paz escapada, escapada, escapada. Este es tu historia más de lo que está pasando en los barrios latinos. Naomimate, te el respeto no merece el malo, sino el que consigue la felicidad, ese sí es el mal malandro, Benito se lo estén dando, sonica de Dios, y aunque no estoy vivo nadie en el muerto, no hay más que un fuerte al mandado entre las verdades, y no tenga que decidir por tus opciones a elegir y no tenga que decidir por sufrir Pedrito de Macar lo llevó a la muerte Juanito Alemania no es el libertad y el Calle Romano y el Rosero digan lo presente por supuesto la felicidad señor en el Gona en la casa